Entonces, en DataLab Community Increments, hemos decidido hacer un Meetup en conjunto para hablar sobre Quality Assurance en el tiempo de Big Data y Machine Learning. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre nuestras respectivas comunidades. ¿Quieren empezar? Bueno, para los que no me conozcan, soy Dafne Castro y la comunidad de Q-Online. ¿Alguno de ustedes ya ha venido a nuestro Meetup? Muy bien, entonces ya, yo sé que les gustan y siguen viniendo. Bueno, recuerdo que aquí aumentaremos más Meetup, el 9 de diciembre es una. Tenemos nuestra gran posada con otras comunidades. Ah, es el 9 de diciembre, pero no tenemos una con los... No, ya no. Bueno, el 9 de diciembre tenemos una gran posada, todos están invitados. Va a ser el sábado, va a ser con otras comunidades, va a ser un evento todo el día. De una, ¿qué? A 10 de la noche. Para que se diviertan toda la tarde con sábado. Con nosotros. Va a haber eventos de todos, no se preocupen. Va a haber eventos de todos, no solo va a haber de pruebas, no solo va a haber de software, va a haber eventos de varias cosas, ¿no? Y la idea es hacer toda la parte del networking, de conocernos y de que ustedes conozcan otras comunidades en parte de la ITAMINE. Y, bueno, aparte de QMIMS, community tenemos también lo que es QMIMS Labs, un punto. De quienes estén interesados en comunicarse con nosotros, vamos a tener cursos de software, de lo que es automation, jacking y otros temas varios. Entonces, cuando gusten, se pueden comunicar con nosotros. Bueno, esto va a llegar hasta el final. Después de tu plástica, te sentirás más emocionado. Pero para favor, tenemos una gran sorpresa. Es el primer evento que vamos a tener de testing, que va a ser todo un día de plásticas, de desarrollar, de software, de automation, de toda la parte de... Bueno, para ver, no les puedo decir el tema, porque a ti les hablará demasiado, pero vamos a tener una sorpresa en este evento. Vamos a tener varios invitados muy especiales. Entonces, estén atentos, porque vamos a regalar una sorpresa. Y todos están invitados. No solo testing, también catalán. También todos que tengan que ver con desarrollo también están invitados. Oye, la, nos vamos a invitar. ¿Vamos a los nueve, 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 a los nueve. Sí, lo buscamos. A los nueve. Pero es que, bueno, es parte de la sorpresa, ¿no? El evento no solo es hacer platita, ¿no? También va a ser todo una tarde de retos para los automatizadores. O para quien quiera ser automatizador. Para los automatizadores. Entonces, quien se quiera ir notando, quien quiera ir atendiendo, recuerden que si tenemos mucho la solicitud, pues pueden ir tomando y se pueden ir apuntando al reto. Va a ser un reto que estamos hablando con personas que tienen grandes periodistas en esta área. Y en lo que ustedes, pues, se pueden notar y, o va a estar en este año, pues sí van a tener oportunidades en alguna situación. Ok. Entonces, esperen que los detalles los vamos a ir dando conforme van pasando los días. ¿Ok? Excelente. Muy bien. En Datalar, todavía no tenemos definido una posada como acá. Muchos estamos pensando si hacerlo posada o hacerlo rosca de reyes. ¿Quién vota por posada? Por la clásica posada. ¿Ok? ¿Y por una rosca de reyes? Parece que va ganando la rosca de reyes. ¿O las dos? ¿Ok? Podría ser. ¿Quién quiere las dos? ¿Una posada por rosca de reyes? ¿Una pos posada por rosca de reyes? ¿Una posada por rosca de reyes? Hacemos varios eventos, entonces, para convivir. Y, bueno, en cuanto a lo que viene el siguiente año, tenemos varias ideas, enfoques nuevos. Entre ellos, pues, tenemos, estamos creando un blog colaborativo donde varias personas que sean profesionales en datos pueden estar colaborando con conocimientos de cualquiera, ¿no? Con conocimientos desde análisis de datos, hasta ingeniería de datos, hasta operaciones con Hadoop, etc. Cualquier conocimiento que tenga que ver con datos, cómo sacar provecho de los datos. Tenemos ese blog. Tenemos también, pues, bueno, planeada una iniciativa que le llamamos Data Learning, que van desde cursos, talleres. Entonces, además de cursos y talleres, estaría más grande. Queremos hacer una especie de wiki con know-how sobre temas de datos, igualmente. Y, tal vez, lo que creo que sería un poquito muy interesante, al menos desde mi perspectiva, es grupos de estudio donde no tengan que estar esperando que haya un instructor que diga, ah, ok, yo quiero dar un taller de esto, sino que nos vayamos organizando como comunidad para los temas que quieran aprender, decir, ah, pero yo quiero aprender, estoy en este momento aprendiendo este tema, no sé, de regresiones logísticas o qué sé yo, y que, digamos, ah, pues, a todos nosotros nos interesa este tema, o teorema de valles, etc. Entonces, esa es una de las ideas que Data Learning sirva para que las personas se reúnan entre ellos, aprender por su propia cuenta, ya se hace, colaboramos unos con otros y obteniendo una guía de estudios que vayan siguiendo en forma colaborativa, digamos, de forma también, pues, ahora sí que por voluntad propia. Y, pues, muchas cosas se esperan para el siguiente año, nuevos organizadores, nuevas cosas, y, pues, ya les estaremos dando novedades próximamente. Entonces, por el momento ahí, pues, entonces, los invitamos a seguirnos en redes sociales, a Datalab, nos pueden encontrar como Datalab MX, en varias redes sociales, como Facebook, Twitter, etc. Igualmente, a Queer Minds, se los pueden encontrar así, como Kupamins, o Minds, Queer Minds, este, y, entonces, los invitamos a seguirnos, ahorita, un minuto ya, estarnos buscando en Facebook, Datalab MX, Queer Minds, darle like, en Twitter, darle follow, su saludar, no sé, usted, nosotros, likes, follow, no se piensa. Entonces, a Datalab, y, pues, les damos un gran agradecimiento por asistir a nuestras Meetups, tanto acá con los de Datalab, como con los chicos de Queer Minds, pues, muchísimas, muchísimas gracias por estar viniendo siempre a nuestros eventos. Y ahora, cedimos el micrófono, para que nos hablen un poco de Uyala, les damos muchísimas gracias a Uyala, por permitirnos el espacio, para que se lleve a cabo este Meetup, y además hay uno de los speakers, es parte de Uyala, entonces, y además hay muchas cuestiones interesantes en Uyala, acerca de la Debitata, y otras cosas, que, pues, supongo que estarán hablando a continuación. Entonces, un gran abrazo para Uyala, por favor. Bienvenidos. Les voy a platicar un poquito de lo que es Uyala, no sientan que les estoy haciendo Coco Wash, o que les estoy lavando el coco, pero, pero sí, si quieren, hay posiciones, pero bueno, eso se los digo al final. Para platicarles un poquito acerca de Uyala, Uyala empezó en el 2007, con los hermanos Bell y Bismarck, Lefe, junto con un amigo que tenían en Google, que trabajaban en Google, Sean Lapp, ellos vieron el potencial que tenía el video, en aquellos años apenas estaba arrancando lo que era YouTube, estaba volviéndose algo stream, todavía no existía el concepto de YouTuber, no había todo eso, ellos estaban viendo el potencial que había, y ellos lo que veían, era que no se les estaba dando el suficiente énfasis, a la parte de los comerciales, de los videos, y ellos querían no dejar esa parte de la producción, pero no hubo atracción ahí adentro, y decidieron salirse, y buscar, por fuera, iniciar su primera startup. Este startup, la idea original que tenían ellos, era, hacer análisis, visual del video, y reconocer, qué era lo que ven los videos, para poder insertar anuncios, target, basados en el video. Iniciaron con eso, tuvieron, los videos, llevando hacia lo que, hoy día, es suya, una forma, de proveer algo que no era, no estaba disponible en ese momento, que era una, una plataforma de interest rates, en el que fuera sencillo, poder, llevar desde la idea del video, hasta, hasta hacer el, la distribución en masa, de los videos, para compañías. Había algunos otros, competidores en ese tiempo, pero ya se veían la, la idea de proveer una forma sencilla, de entregar sus videos, este, sin tener que hacer, todo un desarrollo, a la compañía, para poder hacer la entrega, de sus videos, que era la forma que se hacía, hasta este momento. Cada compañía, hace el desarrollo, de toda su plataforma, para, entregar el video, contratar servidores, etcétera, etcétera, ya lo que proveería, era una plataforma, en la que ellos, podían, permitirle, subir su video, subir sus datos, acerca del video, y, obtener un, un embed, un código de embed, un script, que pudieran ellos, poner en su, en su página, y, encargarse ellos, acerca de la distribución, del volumen, de entrega, de, de, ser resilientes, de poder entregar el video, tal cual. Ese fue el enfoque, que le dieron ellos, y los fue, arrastrando. Uya la consiguió, varios rounds, de, de funding. Eventualmente, seguimos siendo, una plataforma, de distribución de videos, la parte, central, de lo que es, el que es, Uya, tal cual. Pero, conforme, fue pasando el tiempo, la necesidad, de los mismos clientes, los fue, orillando, hacia, hacia, tratar de obtener, más información, acerca de los videos. Lo siguiente, después de que podían, entregar el video, a las compañías, era, preguntarse, ¿qué tal, estaban, observando los videos? Obviamente, había que obtener, más datos, acerca de lo que se estaba entregando, así que se empezaron a agregar, más métricas, más datos, acerca de lo que se hacía, a la hora de, entregar el video al cliente, y ver qué era lo que hacía el cliente, a la hora de estarlo viendo. Es decir, cuando el, el cliente, se detenía, y repetía, el video, en un momento le daba pausa, cuando empezaban a ver los videos, en un momento se aburrían, y dejaban de verlo, donde dejaban de ver los, los videos los clientes, qué tan interesantes eran las papas, y poder determinar, y decirle al cliente, oye, de tu video, en este lugar del video, es donde puedes obtener más, revenue de tus anuncios, por ejemplo. Eso era, información muy valiosa, en un tiempo, con el que no estaba disponible, por otras compañías. Eso dio, bueno, se hizo, lo que es la labor de venta, con compañías grandes, empezó a salir ya, la noticia suyada, cuando, se empezaron a meter, todas estas métricas, dentro de lo que era, la entrega de video, y se empezó a generar, un volumen de información, gigantesco. Es decir, cada vez que se veía, un video, cada vez que iban avanzando, se iban dando pins, se tenía un tracking, de la cantidad de datos, que se entregaban, en donde se entregaban, en que lugar, del planeta, etcétera, etcétera, todas esas métricas, era una cantidad de información, gigante. Uyama empezó a incorporar, tecnologías de Big Data, como Hubble, y en su momento, llegó a salir mucho, en las noticias, porque fue la compañía, que tenía el clúster, más grande de Cassandra, cuando Cassandra, estaba de moda, bueno, sí que estaba de moda, pero, cuando estaba de moda, tenía el clúster, más grande, que se, que se hizo deploy, hasta ese momento, toda esta información, que se procesaba, a través de, del procesamiento, de datos, que ustedes, están con esas, normalmente, cámaras de aquí, tienen, de los dos, escriben, de la TALAB, saben más, de lo que estoy hablando, todo este procesamiento, de datos, generó, una cantidad de información, que se le hacía, disponible, al cliente, para que pudiera, él, optimizar, sus videos, y poder, mejorar, la forma, que tenía, ingresos, a través de sus videos, las tres formas, principales, de uso, que tienen los clientes, de los, de la plataforma, es, para promocionar productos, cuando entran y ven, este, no sé, un sitio, donde venden ropa, y ponen videos, de los modelos, mostrando la ropa, etc., ese es uno, de los usos, que tienen, se usa el video, para poder, promocionar productos, el otro, es, algo tipo Netflix, en donde tienen videos, que básicamente, lo que venden, es el acceso al video, tal cual, es el producto, es el video, y el tercero, es donde tienen, un video, que, ustedes distribuyen, y ponen anuncios, en ese video, en la febrera, todas las primeras, bueno, las principales formas, de que se utiliza el video, en la industria, actualmente, toda esa, información, es lo que se le vende, hoy día, como IQ, al cliente, que es el producto, de Yala IQ, y, y, permite, ver múltiples dimensiones, de información, a los clientes, eso es, más o menos, su Yala, o Yala significa, una, en, un único, que se llama, algo, no me acuerdo, que es, es, de un lugar de India, y, lo que, lo que, lo que quería, que yo, para entender, era, era, que era la cuna, de los videos, el inicio, del, el uso del video, en los, en los sitios, industriales, en las definiciones, industriales, ah, bueno, esas son, las líneas de uso, principales, platicando un poquito, para no extenderme demasiado, las tecnologías, que usamos aquí, en, Uyala, es, bueno, desarrollamos, localmente, los ingenieros, usamos Mac, ah, todo lo que se hace, deploy a producción, este, todos los environments, es, usando Linux, ah, el desarrollo, se hizo, cuando estaba de moda, obviamente, en el 2007, ruby, ruby, ruby en reyes, estaba de moda, todo lo que era la, la plataforma, inicial, si son ruby, obviamente, el tiempo fue pasando, fueron, existiendo más, diferentes equipos, que agregaban valor, a la, la plataforma que tenemos, ese, ese servicio, se convierte en algo enorme, gigantesco, en lo que, múltiples equipos, se tenían que poner de acuerdo, para poder hacer, un caos, para poder hacer cualquier cosa, hoy día, nos estamos moviendo, fuera de, de, de reyes, ah, casi, todos los servicios, se están mudando, en su mayoría, a Go, o a Java, en el caso, de los servicios, que están relacionados, con Big Data, usamos, Haboo, que es, eh, Cassandra, ah, Spark, y, por consiguiente, la mayoría, de los, de los equipos, que, utilizan, a Big Data, ah, utilizan Java, y Scala, ah, en lo que son, los servicios, de, 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 microservicios, usamos Go, ah, como base de datos, usamos, a MariaDB, que es, el equipo de MySQL, ah, eso, más o menos, las tecnologías, que utilizamos, en Python, pues, en todas partes, hay, no paramos de script, pero no es, este, no es gran parte, de lo que tenemos, de código, ah, usamos Scrum, ah, metodologías, ágiles, ah, para hacer nuestro, continuous delivery, lo clásico, Jenkins, usamos Bitcoin, o, ah, impositores de código, ah, lo que la mayoría de ustedes ya conocen, ah, hay múltiples equipos, dentro del Yala, va todo, desde, desde la parte de ingestión, que es cuando el cliente sube sus videos a un FTP o un Bucket S3, nos dice a nosotros en dónde está, lo traemos, nos rodeamos otros formatos, este, ah, son múltiples equipos, como 15 o 20 equipos distintos, aquí en Guadalajara tenemos, ah, los equipos de profesionalidad, Analytics, Playback Systems, Access, Discovery, CMS, y servicios profesionales, que es el equipo que me carga de hacer soluciones para clientes, en particular, que tienen, ah, quieren hacer su desarrollo integrado con el Yala, y nos digan a nosotros que hagamos el desarrollo, CMS es sensible a la plataforma, que utilizan los clientes para poder subir sus videos, manejar su metadata, información, etcétera, ah, y el equipo, los dos equipos en los que, eh, soy manager, que es AccessPBS, que son los que se encargan, el nombre lo dice, Access, de, de dar, ah, permisos para poder ver los videos a los usuarios finales, y Playback Systems, que lo que entrega es, ah, toda la información, todo lo que se necesita para poder mostrar un player en una página web, a todos los Java Speaks, ah, se encarga de, de ver qué es lo que se va a ver, qué usuario lo está viendo, de qué compañía es, ir a través de todo el JavaScript, todo lo que hace falta, juntarlo, comprimirlo, e inviarlo, ah, para que el player pueda, pueda funcionar, después de eso se hacen las llamadas de Access, para poder ver si el usuario lo puede ver o no, etcétera. ah, bueno, en la forma de trabajo que tenemos aquí, los ingenieros deciden qué tecnologías, ah, usan, obviamente, platicando acerca de los logos, cuantas que tienen en cada cosa, pero ellos deciden qué es lo que quieren usar, cómo, cómo quieren hacer el desarrollo. Parte de esa filosofía es dejar que haya innovación de parte de los ingenieros, que ellos decidan qué es lo que quieren usar, a veces, ah, salen cosas nuevas que, que se antoja usar o experimentar con ellas. Dentro de lo que cabe, de lo que se puede, tratamos de dejar que los ingenieros tengan su propia iniciativa, decidan qué es lo que van a usar, cómo lo van a hacer, ah, procuramos que los mismos ingenieros diseñen sus arquitecturas, de las soluciones que vamos a hacer, ah, se pasan por un arquitecto para que lo revise, y nos deje feedback, pero en general nosotros mismos somos los que hacemos los diseños y hacemos a los servicios, las cosas que vamos a, a detallar a producción. Ah, tenemos también la filosofía de que, la idea de un trabajo, para que alguien trabaje al gusto en un lugar, tiene que estar contento en ese lugar, pasamos más de la mitad de nuestra vida, metidos en una oficina, en donde trabajamos, ah, y estar en un lugar en donde no estamos cómodos durante este tiempo, es un infierno, es, no sé si les haya tocado algún jefe, de esos, este, maniáticos, pero es horrible. Aquí lo que tratamos de hacer es, es dejar que ustedes puedan, vaya a hacer, dentro de lo que cabe, también, lo que quieran, es decir, tenemos, as, silloncitos, los posts, videojuegos, etc., ellos deciden, qué es lo que quieren hacer, y cuánto lo van a hacer, la solución de que haya un incidente, o algo que haya caído, ¿no?, en cuyo caso, si corremos a arreglar lo que haya, pero en general, dejamos que deciden, ustedes mismos, cuándo van a trabajar, qué es lo que quieren hacer, algunos de los chavos están en unas horas, durante el día, y los veas mandando correos a las 3 de la mañana, si son vampiros, otros, si les encanta llegar, bueno, a algunos no les encanta, que tienen hijos, etc., los dejan en la escuela, llegan a las 7 de la mañana aquí, se van a las 3 de la tarde, a recogerlos, cada quien decide, qué es lo que, lo que quiere hacer, sabemos que todos somos adultos, profesionistas, y tenemos un trabajo que hacer, que entregar, dentro de lo que, se trata de ayudar a los, a los ingenieros, a que desarrollen ellos mismos, no digo que nosotros, les diseñemos un plan de carrera, porque en realidad, la carrera, la van a seguir ustedes, después de que se van de Uyala, y deben de iniciar, antes de llegar, a cualquier lugar de trabajo, no definir, qué es lo que quieren ustedes hacer, lo que hacemos nosotros, es tratar de darles coaching, en cuanto a lo que van a, a hacer ustedes, con su carrera, qué pretenden, qué buscan, cómo se ven, dentro de cierto tiempo, y tratar nosotros, como managers, de guiarlos, hacia donde van, de darles coaching, a veces, significa darles, entrenamiento, de algo técnico, a veces significa, verlos cuando están, en alguna junta, qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, qué sabemos nosotros, que ustedes saben, y no lo dicen, cuando están en las juntas, qué cosas se retienen, tratar de empujarlos, y aventarlos, a que rompan sus propias barreras, que a veces se crearon, y hacerlos, que se inviertan, de ser ingenieros, y ser profesionistas, tal cual, tenemos varias posiciones, están abiertas, si tienen preguntas, si tienen dudas, quieren saber, me pueden preguntar a mí, a Ale, a Miriam, que lo recibieron ahí en la entrada, bienvenidos, esperamos que se la pase, a mi padre el día de hoy, y gracias por venir. además, las pizzas, que van a ver al final del evento, corren por cuenta de Uyala, así que, pues, muchas gracias, y la cerveza también. Muy bien, entonces, vamos a proceder a, la plática, de, nuestra primera speaker de hoy, ella se llama, Blanca Yanet Moreno Gallegos, que también es, pues, líder de la comunidad de GreenMinds, y es, va a hablar de la, de pruebas a software, en tiempos de Machine Learning, esto debido a que, pues bueno, ella es ingeniera, en cualidad suras, en el equipo de Big Data, en Machine Learning, y, en la empresa de Oracle, entonces, les pido un aplauso, por favor, sobre todo, los que vienen de GreenMinds, y los de la Tala también. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, hola, mamá, ay, mamá. Hola, buenas noches, bueno, mi nombre es Blanca Moreno, si quieres, dale a ti. Ajá, ahí estoy, soy yo, vas enfermo ahorita, amigo. Y bueno, directamente trabajo en Oracle, estoy en la división de Big Data, y Machine Learning, donde se están desarrollando, productos nuevos para Oracle, no voy a hablar más, porque estoy enullada, pero está bien padre allá, ¿eh? Y bueno, en mis ratos libres, pues, soy consultora de tesis de pruebas a software, también soy directora de KivaMinds Lab, que es de lo que ha hablado la Dafne, que es la otra parte de KivaMinds, que estamos llevando a cabo, y vamos a invitarlos para todo el siguiente año, hay muchos talleres y cursos, acerca de testing, pero el punto es, que se conviertan en expertos de testing, ¿no? Que hagan todo un desarrollo, hecho de la red profesional, y bueno, pues, hoy es la que haga ciencia ficción, para decirnos a mí, ah, bueno, dale, ¿no? Gracias. Bueno, primero, yo que estoy en muchos de los caminos de software, lo que he visto, y la pregunta que haría para todos, es como, ¿pracones por las que una empresa implementa software? ¿no? Regularmente, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, y en mi primer trabajo, mi única visión y pensamiento era, pues, ¿qué me van a poder hacer? ¿Quién sabe qué sepa hacer? ¿Qué no me vayan a correr? Voy a cumplir con todas las tareas que me pidan, pero no estoy volviendo todo la visión del negocio, que es lo que implica el software, o para lo que lo estaban desarrollando. Entonces, básicamente, siempre, desde siempre, el software se ha desarrollado para mejorar la experiencia del usuario, mejorar la oferta de productos al usuario, vender, o ganar más, o reducir costos, ¿no? Y bueno, antes de Machine Learning e Inteligencia Artificial, no se diría que antes éramos más, todo, entonces decíamos, hay que pensar cómo hacerlo más fácil, ¿no? Siempre ha habido un análisis predictivo, por eso se han desarrollado desde hace mucho tiempo modelos estadísticos, y sobre todo, pues, matemáticos, y lo que ha pasado, más bien, antes de estar en esta etapa, es que lo que buscaban todos era mejorar la red, que hubiera una mejor respuesta en tiempo real, despachar mejor los niveles de tráfico, optimizar los sistemas, ¿no? Ya estamos en G5, no está en la red, este, pero al final, era más que nada eso, ¿no? Dependente de cuántos análisis pudiera ser un sistema, es que, en el hardware, en las características de la red, en la capa de la red, no había mucha capacidad para hacer un gran esfuerzo al respecto, entonces, y bueno, ¿qué son las pruebas de software? Generalmente, bueno, a ver, alguien que no me diga esto, y que diga su opinión, ¿qué son las pruebas de software? ¿Alguien? Mi nombre es Arturo, mi opinión, pues es revisar la calidad que estamos teniendo en el software, respecto a todo el comportamiento del mismo, tanto del lado del cliente, como del lado de las personas que, no sé, le dan el mantenimiento al software, o sea, son, no, son, este, no nada más, bueno, no nada más pruebas físicas, sino también ver el código, revisar y todo eso. Gracias. Gracias. ¿Quiénes de aquí son testers? Ay, muy bien, puedo mentir. Ok, bueno, entonces, básicamente, todos cuando estamos haciendo software, nos desarrollamos en cierto rol, básicamente porque aunque una persona pudiera llevar a cabo todo el esfuerzo del desarrollo del software, cuando te das cuenta de todo lo que tienes que hacer, pues empiezas a delegar tareas y acciones, y es de ahí donde están los roles, ¿no? Pero todos en el desarrollo de software deberíamos de saber de programación, de hacer pruebas, de análisis de requerimientos, de implementación, de delivery. Entonces, en las pruebas clásicas de software, está hacer pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, de humo, alfa, beta y aceptación, ¿no? Y ya, si quieres, las vuelves a hacer, las isonas de regresión. Pero bueno, hay personas más valientes que luego no hacen esas pruebas, pero, dale, así, dale otro. Bueno, cuando yo estaba estudiando, lo clásico era este modelo, cliente-servidor, usted llega a la compu, mete unos datos, pide una página, hace a cada magia el servidor de base de datos, su motor, y te devuelve un HTML y lo puede ver, ¿no? Hasta este modelo, tenemos que, hay un sistema de entrada, un procesador, bueno, un sistema de procesamiento de toda esa información, y el único elemento para entrar estos datos es el teclado y el monitor. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la arquitectura de software ha crecido bastante, y ya no se trata solamente de un teclado en el monitor, sino toda la serie de elementos que hay, ya sean dispositivos, sistemas en la nube, redes, IoT o internet de las cosas, lo que se conoce. Entonces, aunque, ¿ve que salió un poco? Entonces, aunque, anterior a los temas que habíamos dicho, del tipo de pruebas que podríamos hacer en un software, pues, entonces estamos dando cuenta que, una cosa es el software que está aquí, las pruebas, y otra es la interfaz y los datos de donde vienen. ¿No? Ahí está. Ahora, dos. Ajá, gracias. Bueno, en un ambiente regional de pruebas, y no en mis cuadrados, así yo los veo, ¿ok? Es el área de desarrollo, el área adecuada, algunas veces, en algunas compañías, hay dos ambientes para probar, y después producción. Hay quienes producen todo en producción, hay quienes producen en desarrollo y se van a producción, o hay quienes tienen hasta cuatro etapas de guano. Bueno, pero aquí, este, cuando tú estás haciendo software, aunque tengas este espíritu de, que soy el mejor desarrollador y que un software perfecto, no sucede ni en la versión uno. Entonces, ¿qué necesitas para tener el mejor desarrollo o el mejor software? Pues, tiempo. ¿No? Tenemos un presupuesto ya sea de dinero, recursos y tiempo, por un muy buen software que tú quieras, pero no tienes tiempo, no tienes recursos y no tienes dinero, se va a recortar la cantidad de esa calidad que le puedes dar. O sea, puede que nomás haya un stage de pruebas, puede que no haya stage de pruebas, puede que nunca haya desarrollado la producción, y así, ¿no? Bueno, entonces, las clásicas pruebas que se esperan en todo el desarrollo de software, bueno, ahí salió, fue lo mejor que encontré, que si no leen, no les explico. Ok, cuando quieras hacer pruebas, este, ya sea que tú quieras hacer un testing al código, black box, white box, red box, o quieras tener un nivel de pruebas, ya sea por aceptación de sistemas, integración, por módulos, por regresión, por no sé qué, no sé qué, Unity, si no es cierto, la UU, bien, bueno, y, pero en general, esas son tipos de pruebas, pero como, la mitad del tiempo que tú dedicas a probar, también la otra mitad del tiempo la dedicas a documentar, para poder transmitir todo esto al equipo, para eso entonces tenemos, crear los casos de prueba, la planeación, la administración, ya sea que vas a priorizar, diseñar los casos, quitar casos, volver a poner más casos, y todo esto ahí depende del tiempo, los recursos, y el presupuesto que tienes para hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando haces, este, machine learning? Así como cuando haces pruebas a mobile, así como cuando haces pruebas a, en las nuevas casas automatizadas, donde la licuadora te va a mandar información, junto con el referee, ¿no? Entonces, una cosa se va a probar software, y la otra es, el, el, módulo de software, en este caso, el algoritmo, que va a procesar la información, ¿vale? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de machine learning, además, tenemos que aprender, técnicas, del tipo de modelo, de, en este caso, que estés usando tu software, o las métricas que vas a tomar para determinar si las pruebas que estás haciendo y los resultados que estás obteniendo son los correctos. Y bueno, las propiedades de aprendizaje, ya sea que vas a entrenar datos, vas a automatizar tus pruebas, vas a estar monitoreando y supervisando esos resultados, y bueno, a lo largo del tiempo, cuando lo sacas a producción, y lo sigues observando en este aprendizaje. Ahora, con todo esto, ahora los voy a plantear de otra manera, a un punto esto suena muy técnico, lo voy a poner más fácil. Imaginen a Paquito, tenemos a Paquito, chiquito, aquí en esta tortura, 8 o 10 años, y Paquito, quiere aprender a jugar fútbol, ¿ok? Él es nuestro modelo de machine learning, y Paquito, quiere jugar fútbol, entonces yo lo que voy a hacer es, llevarlo a un entrenamiento, le voy a decir, cuando te caiga la pelota aquí, le pegas, y que no más caiga allá abajo, no, bueno, ya sé, yo no juego, pero, si te caigan los pies, la detengas, si te la pasas despacito, pues le pegas, si eres el portero, metes las manos, entonces, dependiendo de qué clase de entrenamiento le quiero dar, o sea, cuántos, este, llamémosle datos de entrenamiento o especificaciones, es lo que yo supongo que él no va a saber, entonces, ya que le expliqué a Paquito, como se juega en el fútbol, entonces, pero vamos a calarse, Paquito sabe, entonces, ahora ven Paquito, vea con tu primo, Luis, ven, vea con Paquito, y ya, Luis y Paquito, le están pasando la pelota, y voy a ver, si, lo que sucede entre ellos dos, corresponde a lo que le enseñé, dado que, aunque yo le haya dicho, cuando te caiga la pelota aquí, vas a hacer este movimiento, puede que le caiga en otra parte del cuerpo, y de todas maneras, tiene que hacer una acción, pero aún así, Paquito crece, y como en cualquier esquema de entrenamiento de fútbol, si tú quieres, lo puedes mandar a la primera liga, ¿no? Si no, no, entonces, ¿qué haces? Tú decides si lo metes a una división previa, antes de mandarlo a producción, que sería la liga principal, entonces, en esa otra liga, de menor, este, nivel, también le van a volver a dar otro tipo de, ya, puedes, en la nueva liga, por el tiempo, pues, siempre se está entrenando, pero le van a dar otro tipo de datos, o le van a dar otro tipo de jugadores, haciéndole jugadas, a los que no estaba entrenado, entonces, es lo mismo que vamos a hacer con el modelo de training, si quieres, ¿vale? En la clásica programación de software, lo que hacemos es, tener un programa, meterle datos, en la computadora y tener un resultado, o sea, capturar el formulario, procesarlo, y darle un reporte, y en Machine Learning es, aquí están los datos, esta es la salida esperada, procesalos, y darle un nuevo programa, es ahí, por eso en Machine Learning, porque tiene un continuo aprendizaje, vamos a decirlo así, si tú le metes, cierto entrenamiento, al Paquito, y le dices, debiste pegarle así, y debiste pegarle esa, porque era mejor, entonces, Paquito, la siguiente vez, va a mejorar su técnica, entonces, básicamente, es lo que hace también el programa, sustituye, y ahora indica, cuál va a ser el nuevo comportamiento, o respuesta, a los movimientos, que están haciendo, ¿no? Ok, entonces, recordando el ambiente regular de pruebas, teníamos que, en la idea de desarrollo, de QA, de UIT, y a lo mejor producción, este, lo que es la parte de desarrollo, del Machine Learning, es la parte de training, y validation, y lo de QA, es testing, ¿qué es esto? en la parte de training, tú le vas a decir, ¿cómo lo hace? o ¿qué respuesta debería dar a cada acción? o sea, el output, y, le vas a decir, ¿sabes qué? este es un programa para analizar, ¿qué tarjetas estoy presentando de animalitos? es un programa que me dice, ¿qué animalitos te estoy gustando? entonces, en el de training, tú le dices, el gato, es peludo, tiene orejas, puñaludas, tiene cola, tiene cuatro patas, tiene guaguas, y la validación es, le sueltas una tarjeta de un animal, y tiene que identificar que sea un gato, ¿no? y de ahí va sacando, si por cada tarjeta que te muestra, si fue positivo, si dijo, bueno, dijo que no, y si era un gato, entonces al final, si tú le metiste diez datos, y falló cuatro, entonces ahí tú vas viendo tu grado de certeza, ¿no? dices, de cada diez, este, seis son buenos, entonces mi grado de certeza, es 60%, ok, entonces, pero como tú quieres probar que no hay error, le sueltas otro set de datos, para verificar, donde puede ser cualquier otro animal, que no estaba considerado incluso en el entrenamiento, para verificar que en realidad te diga, este animal no es un gato, no tiene las características, ahora aquí, volviendo a la parte de, respuesto de nuevos recursos y tiempo, entre más veces tú puedas, este, entrenarlo, y validarlo, y hacer pruebas de testing, pues tu grado de certeza incrementa, ¿de qué depende poder hacerlo? la cantidad de datos que tienes, si nada más tienes 30 datos, pues por más que quieras entrenarlo, por más que quieras hacer pruebas, pues solo tenías 30 datos, entonces, el comportamiento, que te va a dar, ese resultado es muy esperado, sin embargo, no significa que va a ser muy certero, a lo largo del tiempo, cuando lo mande esa producción, entonces, ahora, bueno, hay otra parte, ¿no? por ejemplo, en lo que es, estamos hablando de un sistema de IoT, donde los datos provienen de sensores, a lo mejor el sensor captó mal la información, a lo mejor los datos vienen de un Excel, de una mujer que está en una ciudad, donde Excel es versión Microsoft 1997, ¿no? Entonces, los datos pueden venir corruptos, entonces, obviamente, para poder lograr esto, tú tuviste que haber hecho pruebas a datos, que a lo mejor, ahorita en la siguiente plática les van a platicar más de ello, pero bueno, entonces, este, ahí está, bueno, entonces, este, supongamos que nada más tuviera cierta cantidad de datos, pequeña, pues lo que se indica, o se sugiere, es que del 100% de tus datos, vamos a decir, de 30 datos, si dijeras, es toda la nuestra, no hay más, pues esos mismos datos, los dividas, en porcentajes para entrenarlo y validarlo, o entrenarlo, validarlo y hacer un data set, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás haciendo, o estás queriendo probar, entrenar, este, un algoritmo? Lo que sucede es que tienes cierta cantidad de tiempo, entonces, humanamente, en horas que van transcurriendo las pruebas, tú puedes hacer cierta cantidad de entrenamiento, tú puedes hacer cierta cantidad de, de validación, entonces, lo que hacen en algunos otros sistemas, es que a la par, corren varias pruebas diferentes, sin contaminar un algoritmo, este, o, o también lo pueden hacer alimentando el mismo, y la idea es ver, cuál de todos, te produce menos errores, y bueno, entonces, ¿el entrenamiento qué es? Entonces, es decirle, todas estas características son las que quiero que tú, este, en el sistema, tomes en cuenta para poder evaluar, ¿no? Ya sea que en tu algoritmo, dentro de los parámetros que le metas, si estuviéramos hablando de frutas, pues, puede ser rojo, amarilla, verde, si es azul, no es, si es morado, no es, pero bueno, a lo mejor yo solo lo que quiero es que descubra las manzanas, pero también hago pruebas con peras, para ver si, de todas maneras, me da los, los resultados correctos, me dice que esto es incorrecto, ¿no? Ok, entonces, aquí están, cómo serían esos resultados, de todos los resultados que te van a salir, vas a decir, este, el resultado es verdadero, si es una manzana, y me dijo que sí, este, me dijo que era una manzana, me dijo que era, este, agar, me dijo que era una pera, y efectivamente, era una pera, pero es negativo, porque ese no es un, un elemento que queremos en, en nuestro sistema, y, esto dos es, me dijo que era una pera, cuando no lo era, o me dijo que era, que no era manzana, cuando sí lo era, ¿no? Entonces, el grado de certeza se va a dar, porque, estos se sumen, los, los true positives, true negatives, es la suma, entre la suma de todos los eventos, que es lo que les decía, de 10 eventos, si 6 son buenos, son correctos, pues, tenemos este, 6 entre 10, ¿no? que sería el punto C, ¿vale? Ok, bueno, cuando tienes muy pocos datos, para probar, lo que haces, es que los particiones, y los divides, para, que puedan, correr a su tiempo, varias pruebas, entonces, lo que buscamos es, al final, que los datos, que tú estás usando, para, entrenar un sistema, no los vuelvas a repetir, en tus pruebas, el mismo algoritmo, no lo, usas diferentes datos, para entrenar, para validar, y para probar al final, ¿ok? Entonces, cuando tú utilizas, o corres pruebas paralelas, digamos, que haces, este, una, ¿cómo se dice? Si tienes 100 datos, pues, juegas con esos porcentajes, y los vas dividiendo, para que, en el juego, de, de, de los datos, aunque corras, diferentes pruebas, no se repitan, en cada etapa, ¿ok? Dale. Y, pues, bueno, ¿qué necesita saber un tester? ¿Quién quiere levantar la mano? Solo por curiosidad. ¿No? ¿No? Dale. Bueno, así los imaginé. Entonces, conocer el porcentaje, porcentaje de aceptación. Esto es, si yo ya sé, que, este, el algoritmo, cada vez que yo le meta datos, y los esté probando, si se fijan, hasta ahorita no he dicho nada complicado, pero cuando estoy metiendo datos al, al, al algoritmo, para entrenarlo y validarlo, yo necesito saber, cuál es ese grado de aceptación, hasta cuántos errores, puedo aceptar en el sistema. Yo no sé quién de ustedes recuerda cuando Google comenzó, son más jóvenes, pero, en sus inicios, este, Google, bueno, era el único buscador, al menos, más popular, había otros, pero que habían fallado, desastrosamente, pero cuando Google, cuando todas las empresas empiezan a ser usado, ellos tenían un grado de certeza, de alrededor del 40%, o sea que, cuatro, seis de cada, diez resultados que te mostraban, era spam, pornografía, seguro era ver la tranza, era falso, repetido del anterior, ¿no? Y así, ¿quién no recuerda eso? Entonces, yo nunca vi nada, yo nunca vi nada. Bueno, entonces, lo que tú necesitas saber primero es, ¿qué porcentaje quieres? Y de ahí te va a determinar, ¿cuántas pruebas necesitas? Entonces, una empresa va a decir, ¿cuánto presupuesto necesita para desarrollar ese software? Porque, ¿por cuánto tiempo lo tiene que entrenar? Y, ¿por cuánto tiempo tiene que invertir en ello? Pero también hay un dato curioso con los algoritmos de Machine Learning. Si los sobreentrenas, eso no implica que van a ser buenos los resultados. ¿Qué significa eso? Es como el jugador de Paquito que quiere ser futbolista. Lo puedo sobreentrenar, le puedo especificar qué puede hacer, lo puede mandar a las mejores escuelas, etcétera, pero sácalo a un partido como en los tecos. ¿Recuerdan cuando jugaban los tecos y el dueño también lo hacía? ¡Ah! Era muy malo. Bueno, puedes tener muchos entrenamientos y aún así, a la hora de dar los resultados, hacerlo malo. Entonces, este es el hecho de que necesitas saber estadística y matemáticas, porque lo que necesitas es tomar una muestra suficientemente valiosa, correr los datos, y con el tiempo que se está usando, a lo largo del tiempo que ya está en producción, tu software se va a ir entrenando. Entonces, tú lo que necesitas es conocer los resultados en un periodo óptimo, costearle y dentro del presupuesto para poderlo sacar al mercado. Claro, que si tú dices, ¿sabes qué? Dado el presupuesto y el número de errores que tiene, no puede salir al mercado, por lo que implica es que tu modelo está mal y necesitas volverlo a reestructurar, ¿no? Ahora, ya que entrenaste a tu modelo de machine learning, pues hay que probar con nuevos datos. Ese es el chiste. Siempre entrenarlo con nuevos datos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han querido desarrollar un chatbot? Y lo que hacen es conectarse a ciertos sistemas que ya están alimentando las respuestas. Y es lo más inteligente, porque aunque tú puedes desarrollar tu propia base de datos de conocimiento, estás limitado por las condiciones sociales, geográficas, la internet lingüística, o que hablen diferente idioma, etc. Ahora, no esperar que todos los resultados sean perfectos. El hecho de que tú quieras un grado de certeza alto no significa que todos los resultados van a salir bien y que por eso el modelo va a ser perfecto. Vamos a decirlo así. A lo mejor un crucero, un avión, si quiere un grado de certeza muy alto y entonces el costo de tener un sistema de ese tipo es muy caro por el tiempo de entrenamiento y la cantidad de datos que hay que meterle para ese software. Pero a lo mejor tú dices, voy a hacer un programa de entrenamiento para ver cómo bajó de peso. Pues te callas, y te das y bajé. No, ¿qué importa? Bueno. Y, pues bueno, no sé. ¿Dudas? ¿No? ¿Eso clarísimo? ¿Están emocionados? ¿Ya quieren aprender de la chinglera? ¿Como yo? Porque también necesito aprender más. Bueno, este... ¿Dale un poco más? Ya. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Ah, ya sé. Ah, ja. Voy a hacer preguntas a la sala. ¿Quién quiere un bote? Yo sé que todos mueren por uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sé. ¿Qué haces conmendré un zapatito para el grupo? Le introduzco algunas instrucciones, ¿no? Ajá. ¿Los me veo? Las dos. Después ya lo pruebo para ver si las variables están contempladas en los datos que me dicen. Y si no, pues lo reprogramos. ¿Qué? Bueno, me siento. ¿Qué? Ok. Es la bucueta. Gracias. Este, alguno de los cuatro tips... Ay, ya lo quitamos. Bueno, vamos a ir a la pinta y lo tapamos así, ¿eh? No, no. Ya le... Se puede empezar. Esa es otra mujer. Loca. Este... De los últimos cuatro consejos que les di, uno que mencionen... Gracias. ¿Me quiero... No, el inicio es reducir cosas. No, el inicio es reducir cosas. No, el inicio es reducir cosas. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? No. Pues... Otro día, ¿no es esperar que todos los resultados sean perfectos? Aprender matemáticas y estadísticas. Aprender matemáticas y estadísticas. Aprender matemáticas y estadísticas. Los invitamos a poner sus comentarios, a compartirlo con sus amigos y a darle like. Aprender matemáticas y estadísticas. 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 Gracias. 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 Segunda llamada. Segunda llamada. Pueden ir ocupando sus lugares por favor. Segunda llamada. Ya. Ya. WALTERM yn ôl. Min 2018 sagrat. Tifo la pan. 플로特un. Pagconnection. My Melanie signific passed away. Dumbly Η heredin. Ma ar逃oodoo. ¡Gracias! Vamos a comenzar con nuestra siguiente plática pedirán por favor tomar su lugar la siguiente plática pedirán tomar su lugar por favor dándese la llamada para empezar con la siguiente plática pedirán por favor los que están despertando sus cervezas y refrescos ahí en la parte del medio se pidieran por favor abordar sus lugares Carlos, ¿puedes comentar por favor que pueden tomar sus lugares? Muchísimas gracias sobre todo para respetar el espacio de nuestro siguiente ponente evitar el mayor ruido posible entonces la siguiente plática la va a dar Diego Alejandro Carlos Ramírez la plática se llama procesos de testing para aplicaciones de Big Data él es el en el equipo de Analytics y Discovery aquí en la empresa de Uyala que nos está dando el espacio de hoy entonces les pido un aplauso por favor por favor para presentarles la medicina de hoy bueno buenas noches como ya han dicho yo soy Diego soy el QA Lead del equipo de Analytics y Discovery aquí en Uyala el equipo de Analytics y Discovery es el equipo que se encarga del producto de EQ Gabriel es haber platicado un poco al principio del producto de Uyala bueno el producto de IQ y también el producto de Discovery IQ es un producto que ofrece es un es una API y son varios componentes donde bueno el principal detractivo de Uyala es que ofrecen analíticas de video esto es más que nada porque al principio cuando acepto por hacer el producto para subir el video bueno que el cliente pueda subir el video y pueda hacer transcoding procesarlo etc también vio la oportunidad mediante el player Uyala tiene un player mediante el player reportar eventos cuando el usuario da play cuando el usuario da pausa cuando le hace stop cuando regresa el playhead cuando cuanto tiempo el video vio si lo pausó no sé tipo de eventos entonces todos los eventos se reportan y se guardan en loggers los loggers se leen se procesan se segregan etc y se crean analíticas con eso el cliente puede ver en que parte del mundo todos están viendo sus videos cuantas personas están viendo el video al mismo tiempo si las personas vieron el video completo o sea la mitad o si lo adelantaron o si por ejemplo en que parte del video hubo un pico para poder ahí publicidad por ejemplo entonces todo eso son reportes que se entregan al cliente y eso es iq discovery por lo tanto son recomendaciones al usuario las recomendaciones son de que por ejemplo viste este video te va a recomendar que veas este video o que veas este otro etc todo eso le interesa al más que nada al cliente para saber si su contenido es de calidad y si a la gente le está interesando su contenido y pues bueno yo soy el Q&A de este equipo que se encarga de estos productos bueno tengo 5 años aficionadamente en Breakthrough Software tengo casi 2 años aquí en Vialas bueno bueno para empezar con el tema uno de los objetivos de mi tema es que les pueda explicar qué procesos de testing se siguen para poder probar una aplicación Big Data y también con escenarios reales y con productos de Vialas qué es lo que usamos aquí qué es lo que se sigue normalmente etc bueno primero qué es un proceso de testing el proceso de testing comprende desde la planificación el control de pruebas análisis de pruebas implementación ejecución evaluación ejecuta de salida informes y activar el cierre de prueba ya había preguntado a veces anteriormente pero ¿quiénes son testers de los que están aquí? bueno hay pocos bueno pues la siguiente bueno una cosa muy importante sobre aplicaciones Big Data a la hora de realizar testing es que realizar procesos de prueba sobre una aplicación Big Data no sólo es testear el producto testear las entidades testear que todo esté funcionando bien sino verificación de datos procesados esto es de que los datos que se envían desde un source que llegan se lleguen bien se evalúan bien se procesen bien y que tengas una salida deseada eso es lo más importante en los datos más que nada siguiente ¿por qué? ¿por qué? es una rodilla detectiva es muy común ok un escenario es el producto de IQ aquí dice una una gráfica de cómo funciona a grandes rasgos IQ los usuarios están viendo los videos de diferentes players llegan a a a a un storage y luego se le des storage y se procesa y se enseñan las técnicas en la en la aplicación en la UI o por medio de una API etc entonces lo más importante aquí es que los datos que llegan hay que cerrarse de que los datos que llegan desde el play que llegan aquí que sean correctos ¿por qué? ¿Por qué no sirve nada todo esto, mostrar reportes bonitos en gráficas, etc., si los datos no son correctos? Si por ejemplo tenemos un cliente en UK, saca su video y su video tiene un DRM que dice que solo se puede ver en UK y sale sus gráficas que un millón de personas lo vieron en Japón no tiene sentido porque es igual, yo solo quería que lo vieran en UK, pero dicen que lo van en Japón y todas sus datos son erróneos. Si los datos no son correctos, no tiene sentido ningún reporte que se muestre aquí Entonces, las pruebas funcionales y de performance son la clave a la hora de testear todo un pipeline completo de un producto de Big Data Bueno, el escenario es de que el usuario aquí en el player ve el video, entonces por ejemplo a este no le interesó el video y lo dejó de ver a la mitad, por ejemplo esta persona le gustó mucho y lo vio completo, esta persona a lo mejor se metió y le falló el streaming y le falló todo y no vio nada Todos esos eventos se están reportando. Al día más o menos se reciben alrededor de casi petabytes de información al día de todos los clientes que tenemos Uno de los eventos más importantes que hemos tenido, bueno que tenemos, es la Blizzcon Cada año nosotros nos encargamos de todo, de live, entonces tenemos que estar aquí las 24 horas al tanto porque al cliente le interesa ver cuántas personas están viendo el live stream Entonces también le interesa si las personas le está interesando su contenido y más que nada también le interesa mucho a que quieras ponerlos la publicidad en un live stream Bueno, entonces aquí nos centramos mucho en pruebas funcionales, en este pipeline tenemos alrededor de son cuatro aplicaciones en este pipeline que se conectan entre ellas, se están comunicando entre ellas y pues cada componente tiene sus pruebas funcionales y su prueba de performance y al final pues se hace lo que es un end-to-end de todo el producto También se hace un programa de integración Siguiente Ok, otro tema importante que les quería hablar es la calidad de datos y procesamiento El procesamiento se puede dividir en tres, en batch, real-time e interactivo Aquí lo que usamos es batch y real-time Batch lo usamos para las analíticas Y real-time lo usamos para que el cliente pueda ver desde qué parte del mundo están viendo el video Cuántos concurren users hay, de qué navegador, de qué dispositivo, etc. Todo eso se muestra en tiempo real Ya los reportes enseñan más cosas, como por ejemplo, si tantas personas lo vieron en Estados Unidos, lo vieron en este estado, pero en este estado lo vieron menos Pero los que lo vieron menos lo vieron en una computadora, y los que lo vieron más lo vieron en un teléfono, en una tablet, en un Xbox, en un Roku, no sé Interactivo no se usa, pero lo nombro para que vean los diferentes tipos de procesamiento que hay Siguiente ¿Qué es calidad de datos? Un factor importante en el procesamiento de datos es que los datos que se procesan tengan la calidad necesaria para que la aplicación funcione de una manera correcta Esto envuelve precisión, duplicación, consistencia, variedad y data completas Como les había comentado antes, lo más importante en una aplicación Big Data no es la función sin funcionamiento, sino son los datos Los datos que se envían que sean los correctos para que todo funcione bien Siguiente ¿Por qué? Otro escenario es un producto que tenemos que hacer, ya la Discovery Ya la Discovery usa prácticamente el mismo pipeline que se sigue con los demás Pero la única diferencia es que Tiene un, usa Predictive I.O. Que está aprendiendo de todos los eventos que se están enviando Y está dando recomendaciones al usuario Aquí prácticamente Bueno, desde que el usuario ve el player, ve un video, se almacena El Discovery está aprendiendo y regresa a recomendaciones Todas esas, bueno, tener caída de datos ayuda a que los algoritmos de recomendación trabajen mejor Esto es porque no puede, no puede, por ejemplo Nos cerramos mucho de que los datos que se están testeando Sean de, primero de un país existente De lugares existentes De dispositivos existentes, etc. Entonces, no solo es de que le pone el dispositivo a Juanito123 Y el país, este, Juanito1234 O sea, sí tenemos que tener, tenemos una base de datos de georganización Donde obtenemos las coordenadas Y obtenemos de que país, o de que En que país, o que estado pertenece Se está viendo este video O también, este, tenemos el User Agents Para saber, por decir Que tipo de browser, y que tipo de dispositivos se está usando Uno, uno de los casos reales que estamos teniendo ahorita Con Discovery Es que, lo primero, es como está aprendiendo Bueno, la aplicación de Machine Learning está aprendiendo Entonces, al principio, enviarle datos No podíamos decir Ah, si envío estos datos, espero estos de salida No es como tan sencillo como meter un input y esperar un output Entonces, tenemos que seguir los algoritmos Los algoritmos que se están siguiendo aquí Procesar, testearlos aparte Testeamos los algoritmos aparte Para ver más o menos Qué es lo que se espera Y tener como un estimado No algo tan exacto, pero un estimado de porcentajes De qué datos vamos a tener de salida De esa manera, testeamos Discovery en estos momentos Siguiente Bueno, para el testeo de aplicación dictata Hay tres pasos importantes Que son las pruebas funcionales Que hay que tener muy en cuenta Siguiente ¿Por qué tres pasos? De acuerdo a los escenarios anteriores, los datos pasan por tres fases Que es viaje de la fuente a HDFS Que es ingresión de datos Procesamiento, que puede ser una Smart Reduce Agregación, segregación Y almacenamiento y acceso a los datos Esto es cuando ya se procesaron Tienes acceso a estos datos Y puedes acceder por medio de, no sé Alguna aplicación silla que hagas Puedes tener esos datos ya Para acceder a una API Y meterlos como unos reportes, etc. Entonces, en estas tres fases Se tienen diferentes pruebas En la ingestión de datos Se verifican los docs Un ejemplo es de que nosotros Los players Envían los eventos A unos doggers Que están en Amazon En S3 Estos eventos llegan Se almacenan Y nosotros los estamos leyendo Cada Cada cinco minutos Estamos leyendo estos eventos Y aparte Se envían a otro lado Para el real time Esto no estamos leyendo Cada cinco minutos Es cada Cada minuto se está actualizando Luego, ya que se pasa por oggers Hacemos una comparación De datos con HDFS Si los datos del source Llegaron de manera correcta Pasando por oggers Y luego llegando a HDFS Y luego verificar que los archivos Fueron generados Y cargados exitosamente En el sistema Nosotros estamos generando Packet files Cada De segmentos de 15 minutos Y estamos generando Esos archivos Con Con Un formato Entonces Nosotros verificamos Que después de verificamos Los globos Verificamos Comparamos Que los datos llegaron correctos Los datos crudos Después Se verifica que los archivos Los segmentos de 15 minutos Se están generando Si un segmento de 15 minutos No se hizo Se vuelve a reprocesar Se vuelvan a leer ese segmento Para crear este archivo Los datos Prácticamente Es casi Bueno Con nosotros No nos ha pasado Que se pierdan datos Pero en caso De que no se procese Se hace un preprocesado Tenemos una herramienta Para preprocesado Y se vuelve a pasar Por todo este proceso Para tener esos archivos En el HDFS Siguiente Bueno Herramientas usadas No solo nosotros En la mayoría Kafka Subkeeper Scoop Bloom Storm Y además son Kinesis Ahora vamos Siguiente Para el procesamiento Primero Se procesa MapReduce Si funciona correctamente Después La verificación De llave valor Después La verificación De reglas de negocio La validación De desegredación De datos Después La comparación De archivos de salida Contra archivos de entrada Post MapReduce Y Bueno Una nota muy importante Y que nosotros Se nos ponen en cuenta Es que usamos sets Pequeños De datos Si usamos sets Grandes Primera Queremos un Python de Sanity Queremos que las pruebas Máximo Duren 10 15 minutos No duren 2 3 horas Entonces si enviamos sets Grandes La prueba No puede ser Sanity Ni va a ser muy difícil En caso de que Cubra un error Ver ese error Entonces Usar Sets Pequeños Siguiente Las herramientas usadas Pues Hadoop Cascading Pozón Hive Fijo Para El último paso Que es el tercer paso Que es el almacenamiento de datos Las reglas de transformación Checar que las reglas de transformación Fueron exitosas Que hay integridad de datos Y que no hubo corrupción de datos La corrupción de datos es Muy 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 importante De hecho Tenemos unas pruebas sobre eso ¿Por qué? Porque Como les había comentado Al cliente le interesa De verdad O sea Ellos Ellos deciden En qué invertir De acuerdo a los reportes Que ellos tienen O sea Si por ejemplo dicen Ah El video del gato que se cae Tuvo un millón de vistas Hay que invertirle más En videos de gatos que se caen ¿No? Pero si nosotros Le damos datos Que no son ciertos O datos mal El cliente Va optar por Invertir en algo Que no Que no existe Eh Hemos tenido Eh Hemos tenido No voy a quemar a nadie Pero Eh Hemos tenido varios problemas Con clientes De que dicen Oye este Yo antes tenía Estos videos en este video Pero ahora tengo menos O Oye este Yo publico un partido De fútbol Que esperaba que lo vieran tantos Pero lo están viendo menos Entonces Ellos Dan por entendido Que es un Es un error Pues Entonces Lidiamos mucho con este tipo de problemas De que los clientes esperan De verdad Que sus videos se vean Y de verdad esperan un impacto Porque ellos están invirtiendo mucho dinero en eso Están comprando Están invirtiendo en publicidad Están invirtiendo en 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 tiempo No sé De carga Lo que sea Están invirtiendo mucho dinero en eso Entonces Entonces Es muy importante que nosotros mostremos los datos correctos Los reportes correctos Y pues Y bueno Si su video no se vio Y El sistema está condenado bien Es que algo está mal Y ellos lo pueden ver Y pueden invertir en otra cosa Que no sea La que están invirtiendo en ese momento Bueno las herramientas usadas Para el lanzamiento Es HDFS Que es Adult Distributed File System Amazon S3 HPS Y HPS Base Ok Otras pruebas Que tenemos muy en cuenta Es integración y performance Como les había comentado Nuestro pipeline De BitData Tiene varios Componentes Varias aplicaciones Que están comunicadas entre sí Y pues tenemos que hacer pruebas de integración Por si Hay una nueva modificación En un componente Tenemos que Verificar Si Una No está Todo el pipeline Y dos Si se sigue comunicando bien Y si sigue funcionando Ese componente Y performance Para nosotros también es muy importante Porque Primero tenemos Una parte de real time Entonces nos interesa mucho que sea real time ¿No? Otra es que nuestros reportes En la UI Tú puedes hacer un reporte de hasta un año Un año Con varios filtros Por ejemplo Quiero ver El video de hace un año Quiero ver este video Cuantas veces se vive en un año Y que dispositivos Pero quiero que lo dividas Por ejemplo En segmentos de 15 minutos O una hora Quiero ver Segmentado Cada hora Durante un año Imagínense El tamaño Del procesamiento Para este tipo De reportes Entonces Las cuales de performance También hay que tener muy en cuenta Para que no tarde El usuario Ahí Porque Está comprobado Desde UX Está comprobado Si un usuario Tarda mucho En una página web El usuario Pierde Primero Pierde El El interés Segundo Piensa que algo falló Si no le muestras Lo necesario Para decirle Que está trabajando todavía Y aunque le muestres Un loader O decirle Oye, espérame un poquito De todos modos El usuario se va Entonces Es muy importante Estas pruebas de performance El siguiente Performance se aplica En la inscripción de datos Qué tan rápido Puede consumir datos De varias fuentes Y qué tan rápido Puede escribir datos En el procesamiento Qué tan rápido Se corren Los map reviews Y qué tan rápido Se pueden imputar queries Sobre Los datos Y almacenamiento Y acceso Qué tan rápido Son las búsquedas E indexaciones Ya que tienes todo procesado Integración Víctor suele estar formado Por varios componentes Que realizan tareas De los diferentes pasos Como les había comentado Nuestro pipeline Prácticamente Es que llegan a bloggers Los bloggers Se leen Se guardan En HDFS Se procesan Como una aplicación Que tenemos a Vortex Se procesan Luego se segregan Se guardan Y luego Mediante una IPA Que se llama Minerva Accedemos a estos datos Y después Esos datos Bueno Minerva Puede ser usado Por todos los clientes Tenemos nuestra IPA Para todos los clientes Que contratan el producto Y aparte Tienen a su disposición La UI Que se llama IQ Donde Consume Minerva Y muestra los datos De manera bonita En gráficas En tablas Puedes exportar datos A Excel Etc Cada componente De BAC integrado Con otro Para realizar una tarea La verificación De la integración Es importante Para el proyecto De sistema Preguntas Nadie Nadie ¿Qué tiempo Estimado tienen En cada proceso? Por ejemplo ¿Cuánto tiempo Se llevan En la gestión De datos? En el procesamiento Y en el almacenamiento O depende De la cantidad De datos Pero tienen un estimado ¿Cuánto tiempo En cada página? Si El estimado De todo el página Desde que Llega a los bloggers Hasta que se muestran En gráficas Son aproximadamente Ahorita De 90 minutos Eso es con batch Con el procesamiento batch Es de 90 minutos En real time Un estimado Tenemos alrededor de Que se muestre Que se están mostrando Ya las Las analíticas son estimadas De 15 segundos Que se están mostrando ahí Y para obtener Pre-reportes Antes del batch Con la información Que tenemos En real time Es un esperado De 30 a 1 minuto 30 segundos a 1 minuto Ahorita que mencionabas Bueno anteriormente Datasets pequeños ¿Qué consideran pequeño? En tamaño de Número de robos Número de columnas M por N Y lo que consideran pequeño ¿Cómo la escalan? O sea Ponen más íntesis Quitan íntesis Quitan columnas Hacen más agregados ¿Cuál es la estrategia Que siguen ustedes? Bueno Más que nada Los eventos Llegan en Formato JSON Todos los eventos Llegan en JSON Entonces Sets pequeños Los tomamos Como el tamaño del archivo En que se lleva Esto Es más que nada Bueno No lo tomamos en rows ¿Por qué? Porque los rows Ya es cuando Ya se almacenan En un storage ¿No? Entonces Cuando ya tenemos Los archivos Con la información Con el JSON Nosotros Tenemos como pequeño Con archivos De megabytes Hasta puede ser De un giga Eso ya es un archivo pequeño Eh Archivos medianos Los tenemos complicados Contemplados De hasta un tera De archivos grandes De ya hasta Eh Hasta un petabyte Pero Eso ya Ya no O sea La verdad No hacemos pruebas Sobre archivos tan grandes Porque tenemos Un estimado De un rango De error De que Empezamos con Sets muy muy pequeños Decimos Ah no fallo Hay que aumentarle tamaño No fallo No fallo No fallo Y hasta que tenemos Este Un archivo así Como del 97 98% Con eso Ya decimos Que ya está bien El sistema Entonces No hemos llegado A tanto La verdad Bueno En pruebas En el modelo de Machine Learning que nos platicaste Cuando lees Lo que tipo de retroalimentación te da en la web Bueno Eh Más que nada De acuerdo Del video Que tú estás viendo Desde que se envían Los eventos Del player Por ejemplo Eh Tú estás viendo Un video de perritos Ok Y El 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 La aplicación de Discovery Procesa eso Y Lo que le envía al usuario Es una lista De recomendaciones Que acuerda a un Un top score Que tiene cada video Eh Y los acomoda de mayor a menor En el player Los acomoda como un carrusel Y el El primero Es el que El más recomendado para ti Y ya así va siguiendo Entonces Eh No solo es como recomendaciones muy personalizadas al usuario Es más que nada Eh Por ejemplo No sé Eh Es un cliente que publica videos de la NFL Entonces Eh Los usuarios están viendo Entrevistas a jugadores Entonces Si un usuario empieza a ver un video de entrevistas a jugadores También le puede recomendar Lo que otros usuarios vieron De acuerdo a A A A eso que está Procesando A Ahí Hay alguien más Quería preguntarte Ah Ya Frameworks Ok Eh Bueno Les voy a presumir un poco Eh Nosotros Hicimos un framework Aquí y es 100% hecho aquí, en México, para API Testing. Nosotros, bueno, Framework, Framework, para pruebas funcionales, en cada componente no usamos, más bien hacemos nuestros propios scripts, pero ya como se trata de testear API, sí usamos el Framework. Más que nada usamos el que nosotros hicimos. Bueno, desde que entré yo, hemos mejorado bastante lo que son las pruebas, porque primero tenían pruebas en Bash, usaban Bash para testear todo eso, y pues la verdad, si no se hace, no lo hagan. Más que nada usamos Scala, ya tenemos nuestros propios, hacemos nuestros propios, hacemos nuestros clientes, nuestras librerías, etc. Entonces, usamos Scala para lectura de archivos y procesamiento de archivos. Tenemos un cliente a Hadoop, con Scala, tenemos un cliente a Hadoop en Java, y pues hacemos unas pruebas con scripts en Java o en Scala. Usamos lo que es lo de, la metodología de, tienes este escenario, este input, tienes este proceso, y espero no. Seguimos esa metodología siempre, siempre esperamos un input y siempre comparamos con el output. Siempre seguimos esa metodología. ¿Por qué? Porque nos centramos mucho en comparar datos, en testear los datos, más que nada. Ya, entre estas aplicaciones, lo que es la API, pues ya usamos Postman, hacemos Aminosupupers scripts para la aplicación de IQ, de UI, usamos Elenium, etc. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta más bien es por curiosidad. Hablas de la gran cantidad de datos que se generan aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuánto almacenan? ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento? ¿La procesas y la desechas? ¿Cómo van a ser? Los datos se llegan a almacenar hasta tres años. La verdad, sí, invertimos mucho en almacenamiento, más que nada por los reportes. Al cliente le interesan mucho los reportes. Hemos tenido clientes de que, ay, lo puedo ver desde hace cuatro años, y pues no. O sea, almacenar ya más de tres años es mucho. Tampoco no reportamos cosas de más de un año. O sea, uno puede hacer reportes de dos años, o un año y medio, lo que sea. Un año más y nueve. Es lo que se necesita. Muchas cosas las desechamos. Más que nada porque son datos que... Son eventos que reporta el player, pero para algunos reportes no los utilizamos. Los almacenamos, pero no los almacenamos tanto como normalmente almacenamos todos los demás datos. No, 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 no. No, no, no. Tenemos equipos para un SESP, por si les interesa, conocen a alguien. La verdad está muy padre. Gabriel les platicó al principio de qué tecnología usábamos. tenemos cerveza todos los días, comida, masaje los jueves, no tenemos horario. Usamos la tecnología que a nosotros nos conviene más. ¿Por qué? Porque no nos cerramos a usar algo en sí. Porque a lo mejor en el mercado puede ser algo nuevo y nos conviene y nos hace hacer mejor el trabajo, entonces lo usamos. Entonces, no nos cerramos a usar algo. Si nos interesa, ahí está mi contacto de manera vertical. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Diego. Y... el momento más esperado de la noche. Vamos a hacer. Dejen, no funciona. Pizza Time. Ok, entonces los esperamos del lado de recepción, donde ya llegaron las pizzas, para que todos pasen al networking y disfruten del final de este mito. Muchas gracias a todos. Nos vemos aquí próximamente. Gracias. Gracias. Gracias.